Oh señor oscuro y eterno, pongo en tus manos el alma de quien esté viendo este tiktok Mando a tu reino infernal, su cuerpo prostitito, para que agonice por el resto de sus días Atroite, itse naite M-Mafuyu, ¿qué estás haciendo? Oh, bueno Yamaku, nada Estoy practicando el conjuro para el ritual que haré bajo la luna roja a las 3 y 33 am Para pedirle al señor oscuro que por fin me la pongas Mafuyu, respétate Pinche virgen Oh, Yamafuyu, tengo una duda ¿Qué pasó? ¿Tú desde cuándo practicas la brujería y la wii? Bueno, la wii la uso desde que Yuki hizo cosplay de piñata Ah, qué bellos recuerdos Y la brujería, pues, antes tenía mi puesto para leer la fortuna Oh, ya veo ¿Y cómo era? Nunca me lo comentaste Bueno, quiero comprar lencería para ver si con eso en Yamakun por fin me la pone Pero ando pobre Ay, no te preocupes, yo te ayudo Eh, ¿sabes leer las cartas? ¿Acaso no es obvio? La J vale 11, la Q vale 12 y la K vale 13 No me refería a eso, pero me sirve ¡Perfecto! Yo seré tu manager en tu puesto de tarot Y de leer las cartas Oh, ok 20 minutos después Muy bien, Mafuyu Tus clientes son el indeciso, el rechazado, la gata, el te esperaré toda la vida Y el me morí por un cuchillito Tú ya sabes quiénes son No te preocupes Yo iré a recibirlos Ok Kain, Yorin y Yawi ya están en la puerta Una canción más tarde Últimamente dudo de qué decisión debo tomar Yawi quizás sea a veces algo frío y tóxico Pero Kain también es muy doble cara y... Interesante Pero sé que Yawi está enamorado de mí Pero Kain es tan dulce y amoroso Ay, no sé qué hacer Interesante A veces temo que en algún momento tendré que despedirme de Ash El hecho de verme lejos de él me aterra He pasado tanto a su lado que en verdad no lo quiero perder Interesante Toma tres cartas Mafuyu es una baraja de casino Interesante Yo quiero que Yorin esté conmigo Yo lo amo Sé que a veces sería algo frío, tóxico, cruel, abusador, un hijo de la chingada Pero aún así lo amo Bien, dame la palma de tu mano ¿Para qué o qué? Para hacerte una manicura ¿Estás pendejo? ¿No ves que necesito leerte el futuro? Obviamente es para leerte la mano Ah, sí, es irónico, ¿verdad? Tengo 17 años Y es como si fuera que por primera vez siento esas mariposas en el estómago Creo que nunca amaré de cierta manera a nadie como quiero a Eiji Ay, qué lindo Yo pensé lo mismo Es más, tengo la piñata guardada en mi sótano ¿Qué? Y por eso quiero que Yorin vea que la gata pulgosa no vale la pena y se quede conmigo Es más, yo lo conozco de mi vida pasada Como un perro Pero el punto es que lo conocí desde hace mucho Interesante Los astros me dirán la respuesta a tus dudas Los espíritus me dicen que el gato negro representa la mala suerte y destrucción Y el perro representa la lealtad y adoración ¿Debo escoger a Cain? Pero el gato negro puede ser tu protector en la oscura noche Y el perro puede convertirse en una criatura feroz Entonces, ¿debo escoger a Yahui? No lo sé ¿Qué es lo que tú deseas? Eh, escojo estas tres cartas Muy bien ¿Qué pasa? ¿Escuchaste la frase de hasta que la muerte lo separe? ¿Crees en ella? Ah, sí Pues, Ash se separará de ti muy pronto ¿Qué? Nada ¿Qué tanto lees? En la palma de tu mano puedo leer tu destino Puedo ver cómo tu lado hostil y frío puede perjudicarte Pero también puede ayudarte y a la vez sabotearte ¿Debo ser más amable o cómo? No lo sé ¿Qué es lo que tú deseas? Eh, me gustaría saber cómo será mi vida ahora que Angie llegó a ella Mira en mi bola mágica Es una bola de nieve Todavía dice Coca-Cola abajo Pero es mágica Mmm... Mmm... Veo algo ¿Qué es? Ay, no te lo puedo decir ¡Vamos, dime! Bueno, es cierto que eres un gángster Y has pasado por mucho Ah, sí Y dime tú ¿Crees que morirías por una apuñaladita? ¿Apuñaladita? ¡Claro que no! ¿Cómo podría morir por un cuchillito nada más? Sí, irónico, ¿cierto? Aún así, aléjate de las bibliotecas ¿Qué? Nada, nada Los astros me dicen que tu amor no es ni correspondido ni rechazado Es recibido y a la vez ignorado Tus logros son fracasos y tus tropiezos son triunfos En ese caso, ¿me quedaré con Joín? ¿O no? No lo sé ¿Qué es lo que tú deseas? Eh... Y así fue Vaya, pero... ¿Por qué no le dijiste a Joín que se quedaría con Caín? Así sería la cosa más fácil si elegirían a Caín Soy un vidente para nada corrupto Por favor Tus cartas eran una baraja de casino ¿Y tu bola mágica? Era una de esas bolitas navideñas que regalaba Coca-Cola hace años No cuestiones mis métodos Bueno, ignóralo ¿Nos vamos? No lo sé ¿Qué es lo que tú deseas? Es... Eh... ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú deseas?